Me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas, me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato. Aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o le hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas, así fue una muy buena decisión. Porque es la democracia, porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución. Son las dos cosas. Y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad. Si se obstaculiza ese procedimiento es actuar de manera antidemocrática.